Un puente es el que te separa de lo que eres en este momento hacia el éxito. Te invito a que conozcas un programa que soy la productora que se llama Las creencias y tu mejor versión en 5 pasos. Es un material sencillo para todas aquellas personas que están iniciando en este camino del descubrimiento de su poder interior y pasar a un siguiente nivel. Este material lo he creado con el propósito de no confundir a las personas. Hay mucha información afuera. Este material está compuesto por 5 pasos. Hay un acompañamiento que te hago durante 6 meses. Este material de las creencias y tu mejor versión en 5 pasos viene con un bonus gratis que son las 5 heridas de la infancia. Allí en ese material vas a descubrir todos los patrones inconscientes que se activaron en tu niñez y que viene rodando desde el transgeneracional. Este maravilloso material que te va a ayudar a cambiar tu ser, tu esencia y pasar a un siguiente nivel. Que estés bien. Saludos.